Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Young y en este video vamos a realizar una corrección de color cinemática en DaVinci Resolve. En este caso voy a ocupar un video en Rec.709, esto quiere decir que no está grabado en ningún tipo de perfil logarítmico. Si tú quieres también darle este look a tus videos grabados en Slock 3, HLG3 o cualquier perfil de color logarítmico, lo único que hay que hacer es previamente transformar tu video logarítmico a Rec.709 y puedes continuar con la corrección de color. Una vez dicho esto, vamos a crear nuestra estructura de nodos. Primero vamos a crear dos nodos extras y vamos a renombrarlos de la siguiente manera. El primero se va a llamar Exposición, el segundo se va a llamar Contraste y el tercer nodo se va a llamar Balance. Enseguida voy a crear otro nodo y a su vez voy a crear un nodo paralelo con la tecla Alt más P. Los ajustamos por aquí y al nodo que queda por la parte de arriba lo vamos a llamar como Look y al nodo que queda por debajo le vamos a llamar como Ajuste. Enseguida creamos otro nodo al cual lo vamos a llamar como Film Look y enseguida vamos a crear otro nodo y otro nodo en paralelo. Al nodo que quede por arriba lo vamos a llamar como Piel y al nodo de abajo lo vamos a llamar como Densidad y esta sería nuestra estructura de nodos. Como pueden ver no es la gran cosa, pero vamos a obtener unos buenos resultados. El primer paso es crear nuestro look cinemático dirigiéndonos al nodo de Look. Damos clic al nodo de Look y en los círculos primarios de Color vamos a dirigirnos a Lift que serían las sombras de nuestro vídeo y vamos a agregarle tonos verdes azulados. Vamos a ir modificando hasta el punto en el que se vea muy bien el vídeo. Yo creo que por ahí está bien. Este sería un antes y después. Como pueden ver al yo modificar las sombras obviamente pues el short o los negros en general se van a teñir del color que le esté agregando a las sombras. Una clave para una corrección de color profesional es mantener los negros y los blancos lo más limpio posible. Para esto nos vamos a dirigir al nodo de ajuste y en las ruedas logarítmicas las cuales son muchísimo más precisas que las ruedas primarias vamos a agregarle a las sombras el tono contrario. Es decir me voy a ir ahora en lugar de a los verdes azulados me voy a ir hacia los tonos cálidos. De esta manera voy a recuperar ese color negro en mis sombras. Este sería el antes y el después. Antes y después. Es un cambio sutil pero que es suficiente para hacer una corrección de color profesional. En este punto voy a hacer un antes y un después. Este sería Rx709 y este es un después de mi corrección de color. Como pueden ver a pesar de que hemos hecho poco mi vídeo ya tiene un carácter muy diferente. Ahora nos vamos a dirigir a lo que sería el nodo de Film Look y vamos a agregarle el efecto llamado Film Look Creator. Este efecto también está disponible en la versión gratuita de DaVinci Resolve pero la única diferencia es de que en la versión gratuita la mayor parte de los efectos de aquí no estará disponible. Como por ejemplo el Allation o el Bloom pero en este caso no los vamos a ocupar. Lo primero va a ser dirigirnos al preset y darle a Clean Slate para que nosotros creemos nuestro propio look desde el principio. El primer paso será dirigirnos aquí a Film Look y aumentar el Look Blend hasta el 100%. Después aquí en Core Look vamos a cambiarlo de Cinematic a Rochester. En este caso tenemos un deslizador de piel que si lo movemos hacia la izquierda los tonos de piel se fusionan con la división de tonos pero si lo movemos hacia la derecha se mantienen de manera agresiva los tonos de piel. En este caso o en este vídeo de ejemplo la piel se mantiene dentro del estándar de los colores entonces lo voy a dejar aquí pero si ustedes tuvieran la necesidad de modificar su piel lo pueden hacer con este deslizador o con el siguiente nodo que veremos a continuación. El siguiente efecto que le vamos a agregar sería la viñeta para protagonizar un poquito más mi sujeto en el vídeo y ahora sí podemos cerrar los efectos. Nos vamos a dirigir al nodo de contraste y vamos obviamente a agregarle contraste a nuestro vídeo con el deslizador clásico. Yo creo que por aquí está bien y ajustamos el pivote para obtener un balance entre las sombras y las altas luces. Yo creo que por ahí está más que bien. Este sería un antes y un después del nodo de contraste. Como pueden notar mis luces están un poquito sobre expuestas por lo que me voy a dirigir al nodo de exposición y con este deslizador de highlights pero nos vamos a ir aquí a los nodos a las ruedas primarias perdón con este deslizador de luces vamos a bajar un poquito las luces tampoco tanto yo creo que por ahí está bien para mantener una exposición dentro de lo que cabe correcta. En el nodo de balance obviamente pues vamos a trabajar lo que sería nuestro balance de blancos que en este caso mi vídeo no lo necesita a mí me gusta mucho cómo se ve pero por ejemplo si su vídeo se viera muy azul pues le dan los tonos contrarios y viceversa si se vean muy cálido pues le dan los tonos contrarios para que aquí en su vectorscopio su histograma se mantenga en el medio. Ahora nos vamos a ir a lo que sería el nodo de piel y aquí vamos a trabajar a profundidad los tonos de piel. En este caso voy a aumentarle un poquito la densidad e inclusive un poco la saturación para intentar separarlo de la corrección de color que hemos creado previamente. Este sería un antes y después. Ahí ya se notan un poquito más los tonos de piel. Ahora nos vamos a dirigir al nodo de densidad en el cual va a ocurrir gran parte de la corrección de color. Aquí como bien su nombre lo dice le vamos a agregar densidad a los colores. Una característica de una corrección de color cinemática es que los colores o la imagen en general tiene muchísima densidad de color. Yo en este caso voy a aumentarle la densidad a los tonos cianes inclusive me voy a ir hasta el máximo y también voy a aumentar la saturación de los cianes hasta el máximo. También voy a aumentar un poquito la densidad del tono rojo, del tono amarillo y de los azules. Y listo. Esta sería mi corrección de color. Este es un antes y después. Rec. 709 corrección de color cinemática. Ahora si ustedes tuvieran la versión estudio diríjanse al nodo de film look y le pueden activar o agregar el efecto de alation que le da como ese ese resplandor rojo naranja a las altas luces y le da un plus obviamente a nuestro vídeo. Ahora sí este sería un antes. Rec. 709. Después una corrección de color cinemática. Vamos a darle play para ver cómo se ve. Y los resultados están más que perfectos. Se ve súper profesional y realmente no ocupamos ser unos masters en la materia. Bueno amigos pues ya se la saben. Si les gustó el vídeo déjense un like. La cajita de comentarios está abierta para que dejen sus dudas, preguntas, sugerencias, etcétera. Yo siempre los estoy leyendo y recuerden lo más importante si es la primera vez que están viendo un vídeo mío suscríbanse al canal para más contenido audiovisual. Nos vemos.